El gobierno vetará la reforma jubilatoria. Mirá. ¿Qué va a pasar con los jubilados? Vamos, una y una. Una y una. Sí. ¿Hay otra más? Consultorio en vivo. Consultorio en vivo. Las palmas del público. Consultorio en vivo. Consultorio en vivo. Y el siempre tan elegante Facundo Frasino. ¿Cómo le va, doctor? Hay una banda descontrolada. El día del ahogado, ¿eh? Que fue el dinero de agosto. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo, chicos? ¿Todo bien, vos? Bien, muy tranquilo. ¿Se viene el veto, entonces? Sí, ya está. El veto ya está. ¿Ya está oficializado o no? Sí, ya está. El veto ya está firmado. No está publicado. No está publicado. No está publicado, pero la ley ya está confirmada que no va a salir. Ahora, la discusión está en qué es lo que va a pasar con el tema, en principio, del bono, que no hay confirmado bono, y ya estamos a 31. Entonces, evidentemente, acá o vamos a tener algún problema administrativo, como fue cuando se cambió la ley de movilidad, en un pago desdoblado, porque todavía la realidad es que... Que se pagó el sueldo de la jubilación por un lado y el bono por el otro. Exactamente. Desde el gobierno, desde el gobierno, dicen en algunos lugares que el bono ya se pagaría, que superaría los 300.000 pesos, un bono por... El haber más de 300.000 pesos, un bono por arriba de los 70.000 que estaban dados, pero no está nada confirmado, y hay que hacer las liquidaciones. Y la realidad es que si no se sabe el monto, por una cuestión operativa, hay que ver cuánto tardan CES en implementarlo. Hablaban de un bono de 80.000 a 100.000 pesos. Sí, es lo que se habla. De ahí a que se ve, es otra cuestión. ¿Pero hay alguna certeza de algo o no? No, por ahora nada. Nada. Por ahora nada, y es lo que digo, ya a partir de mañana tendrían que estar las liquidaciones, por lo menos para lo que es los bancos disponibles, y después, a partir de la fecha de cobro, para los jubilados. Javi, si tenemos alguna consulta, el número de teléfono está en pantalla, 11 55 70 15 31, para que ustedes le puedan escribir al doctor Fresino. Siempre les contamos lo mismo. ¿Qué les contamos? Este número de teléfono, ellos después se lo llevan, lo tienen en su estudio, y siguen contestando las consultas. Nosotros las contestamos en vivo, pero después, ellos continúan comunicándose con las personas que le escriben. ¿Vamos con alguna consultita, Javi? Sí, a ver si estamos recibiendo, porque nos dan acá algunos casos particulares. Ahora seguramente vamos a empezar a recibir una catarata de consultas, como es habitual. 11 55 70 15 31. Sí, teníamos unos problemitas con el WhatsApp recién. Vamos ahí con 11 55 70 15 31, para poder recibir los mensajes de ustedes, y si no, nos pueden escribir a nuestro Instagram, y lo vamos leyendo. Bueno, mientras esperamos a que caigan mensajes, por otra parte, el tema del aumento, ya está confirmado un aumento del 4%. En lo que es el haber, que eso sí está confirmadísimo, 234 mil pesos va a ser para septiembre, hay que ver si dan el bono o no dan el bono. Pero en principio, la gente de 20 saberes, de 234 para arriba, ¿no? El bono no va a estar, seguimos con el mismo debate, de no estar incorporado en la jubilación. Un aumento incorporado es un bono de carácter extraordinario, o sea, no viene ni para financiar al PAMI, ni tampoco va a ser lo que es el pago de aguinaldo y demás en el mes de diciembre. Javi, sí, acá nos dicen. Perdón, y en el posterior, Facu, se veta este proyecto de ley. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo que se está hablando es que el gobierno quiere dar esta recomposición del 8%, principalmente lo que el gobierno estaba en desacuerdo era la refinanciación de las cajas provinciales, el 8% no era una cuestión muy discutible, la suba del haber mínimo, lo que se estaba hablando era de apoyar el proyecto que tenía María Eugenia Vidal de el 8% financiado, o sea, hacerlo en varios pagos, pero está todo en el aire, no, no, no. Sí, lo que se sabe es que va a haber soluciones en el corto plazo por un tema de imagen del gobierno que no quieren quedar como los que vetaron el aumento a los jubilados, ¿no? Quieren dar otra solución. Javi, ¿alguna consultita? Sí, acá empiezan a llegar, como habíamos dicho. ¡Qué bueno! Mi mamá está cobrando 600.000 entre jubilación y pensión, ¿cuánto sería el total con el aumento? Nos pregunta. Bueno, le tiene que aplicar un aumento del 4%. En este caso cobra 600.000, cobraría un poquito menos de 30.000 pesos de aumento. ¿Qué más? Acá nos preguntan, soy jubilado con moratoria, ¿puedo ser además monotributista para que no me afecte la jubilación, digamos, o si es monotributista le afecta? Sí, no hay problema. A ver, para que la gente sepa, se puede seguir trabajando una vez jubilado, tanto en relación de dependencia como en carácter autónomo. El tema es que se tiene que seguir pagando la parte de lo que es el aporte para que, por ejemplo, en relación de dependencia, va al Fondo Nacional de Desempleo, no te suma la jubilación mientras vos seguís trabajando, y la parte de monotributista autónomo se paga normal. Así que la gente que quiera realizar alguna actividad o buscar algún empleo porque quizás el sueldo no te está alcanzando, pueden seguir en actividad sin ningún tipo de problema. Facu, perdón, con respecto a eso, vos sabés que... Nombre y medio, por favor. No, 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 es mía la consulta, porque es verdad que a veces el miedo es, como te toman los últimos 10 años, si vos te vas de un trabajo, te despides o te retirás, si te pones de autónomo, que después en la jubilación, en el promedio es como que te disminuye la jubilación. Bueno, ese es un gran mito que está instalado, que no es así. Matemos mitos, me gusta. Claro, que yo aporto monotributo, tenía muy buenos sueldos en relación de dependencia, me liquida la jubilación. No, no es así porque lo que es relación de dependencia va por un lado y autónomos va por el otro, y eso se suma después. Entonces, si vos, por ejemplo, quizás, no sé, fuiste gerente de una empresa, director de una empresa, los últimos 10 años, y después tuviste 5 años de monotributo, vas a tener tu sueldo de gerente, director de empresa, y después vas a tener tu parte autónomo o monotributo por otra. Que se van a sumar, se van a complementar, no te va a bajar el sueldo. Hay que conseguir su laburo picante para los últimos 10 años de tu vida. Que está pensado, en realidad, la fórmula está pensada originalmente así. ¿Para qué? Porque vos, tus últimos 120 remuneraciones suelen ser las más altas en casi, no es el caso común de Argentina. Claro, te iba a preguntar, pero eso en Argentina no pasa. Lo venía explicando y se estaba como desdibujando toda la situación. No, 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 que es así. En realidad, no son los últimos 10 años, son los últimos 120 remuneraciones en relación de dependencia. Eso se hace un promedio y del promedio te pagan a vos la jubilación. Después, ahí, el problema hoy es que ese promedio se viene desdibujando porque está mal actualizado. Si vos tenías, lo que yo explico siempre, por ejemplo, un sueldo a 2018, hoy te lo traen muchísimo más bajo de lo que tendría que ser realmente. Entonces, como te lo calculan más bajo, tu jubilación es menor. Y ahí hay que reclamar. Qué bien, qué claro, el doctor Frasino. Es difícil ser claro con este tema, es muy técnico. Trato de ser lo más simple posible. ¿Qué más? Sí, acá nos preguntan. Hola, doctor Frasino, soy Miriam. Hola, Miriam. Mi consulta es, bueno, mi marido tiene 50 años y 19 de aportes y tiene retiro transitorio por ceguera. Le dieron la jubilación, pero la pregunta es, cuando pueda jubilarse con la edad jubilatoria, tiene 50 ahora, ¿va a pasar a Poam o quedaría con la jubilación mínima? No, si tiene un retiro transitorio por invalidez, es similar a lo que es una jubilación, no es una Poam, es contributivo. Si tiene un retiro transitorio por invalidez, se cuentan los aportes e incluso hay casos en los que es un poquito mejor que las jubilaciones. Entonces, habría que ver si lo puede mantener. Obviamente, si es por ceguera, se le va a transformar en lo que es un retiro definitivo por invalidez y va a seguir cobrando ese beneficio durante el fin de los tiempos. ¿Qué más? ¿Cómo resulta? Vamos con otra. Tengo más de 30 años de aporte y 61 años. ¿Me podría jubilar? Soy de Mar del Plata, textil, nos dice ese hombre. Bueno, si tenés más de 30 años de aportes y tuviste, si vos no tenés aportes desde el 30 de junio del 23, te podés acceder a lo que es la jubilación anticipada, que es para hombres desde los 60, mujeres desde los 55, pero tenés que tener más de 30 años de aporte o 30 años de aporte y desempleo al 30 de junio del 23. No tenés que haber hecho aporte de monotributo, haber trabajado en relación de dependencia, ni ingresar ningún aporte. Si no lo hiciste, te podés jubilar. Javi. Sí, nos dicen. Soy Julio. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Tengo 58 y trabajo con horno de ladrillo. Pregunta si se puede jubilar. Dice que tiene 30 años de aporte, pero si es insalubre ese trabajo. ¿Es otro régimen? Sí, la gente que trabaja en los hornos, hay que ver en qué industria... No, en la plata. No, en los hornos. Hay que ver en qué industria y si ese aporte le... No me seguiste, Ricardo. Sí, muy bien. No me seguiste. Se ríe con delay. No, yo lo que pasa... Es por la lluvia, es por la lluvia. Me dejaste caliente. Es por la lluvia. Es que el doctor Frasino viene con toda su seriedad, siempre impecable. Sí, huele bárbaro. Igual está buenísimo esto de reírse a la mañana. Sí, lo relajamos un poco. Bueno, termino de contestar la pregunta. Fue preocupado. Sí, los hornos, si es en una industria que figure como insalubre y en el aporte, en la certificación de servicios, te tiene que figurar como trabajo insalubre, te vas a poder jubilar. El tema es que figure, lo importante de los labores insalubres es que figure en la certificación que es insalubre. Si vos, solamente si no, yo trabajé en la industria del vidrio, no sirve. Tiene que haber una certificación de ANSES. Tenés que estar bien encuadrada. Claro, para que te pueda bajar los años y te jubiles antes. La gente del vidrio. Vamos con otra. Transparente la jubilación. No te cortes solo. La gente no come vidrio. Ah, bueno. Ya, en los últimos minutos se va a ir moviendo. Nos preguntan acá, si empezamos con estos chistes, vamos a rebarrancar y está buenísimo. Me deja trabajar, que estamos intentando resolver las dudas de los jubilados. Por favor, dale, dale. Ponle un poco de seriedad a todo esto. ¿Cómo puedo recuperar los aportes no reflejados en ANSES? Nos preguntan acá, ¿la jubilación alta o mínima tiene el mismo aumento o actualización de haberes? Agrega, digamos. ¿Cómo puede eso? Sí, la jubilación. Recuperar aportes no reflejados en ANSES. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, el tema de los aportes no reflejados. ¿Eso cuál es la forma? Si la empresa sigue en actividad, vas y reclamás la certificación artículo 80 porque es obligación, está en la ley de contrato de trabajo. Por otra parte, si la empresa no existió, podría llegar a presentar recibos de sueldo, pero por lo general ANSES, si no es una certificación, como Dios manda, una certificación artículo 80, es difícil que te la tomen. Después, por otra parte, el tema del aumento. El aumento, mientras sea dentro de lo que es el régimen ANSES, el 4% se le va a aplicar a todo el mundo, sea jubilación media, baja, máxima, o incluso la gente que tiene reajustes y está por arriba de los topes. ¿Javi? Sí, a ver, cuando se dio la reparación histórica, me dijeron que me iban a pagar 600 mil pesos. Esto fue hace mucho y a la fecha no me pagaron. Tengo los papeles que acreditan lo que digo. ¿Qué se puede hacer? Bueno, a ver, si vos tenés la oferta de la reparación histórica en la cual a vos te decían que te iban a pagar un retroactivo y no te lo pagaron, hay que ver primero si homologaste el acuerdo, porque muchas veces se hacía la oferta y estaba pendiente de homologación, o sea, que vayas y pongas la huella ANSES con un abogado y que después se homologuen en sede judicial. Si no, estás en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque si como no cobraste esa reparación histórica, podés acceder a hacer juicio y vas a cobrar mucho más. Por lo general, la gente agarraba, ponía el dedo porque era lo que le servía, porque le daban plata en el momento rápido, no tenía que esperar, pero después, con el tiempo, salió que la reparación histórica pagaba mucho menos que los juicios ordinarios. Otra consultita más, Javi. Hola, soy Daniel, tengo 68 años y 18 años de aporte. ¿Me puedo jubilar? 68 años y cuántos años de aporte? 18 de aporte. Un beso grande al negro, que se está pensando en su jubilación. Claro. Toda la gente que tiene más de hombres más de 65 años se puede jubilar sin ningún tipo de problema. Así que, por más que no llegue a los 30, con 68 años se puede jubilar. Yo tengo una consulta acá. María Luisa. ¿A dónde te escribieron? De Castelar. Arroba Anabelía Cereso. Dice, tengo pensión no contributiva por discapacidad, por invalidez. Y dice, sí, ¿va a haber algún tipo de revisión de las pensiones? No, la revisión de las pensiones ya se está haciendo. Ya se está haciendo una auditoría general sobre todo lo que es pensiones no contributivas, principalmente por invalidez. Ya el gobierno dijo que nadie va a dejar de cobrar. No es que van a hacer una suspensión, sino que van a revisar mientras sigan los pagos. Y en el caso de detectar alguna irregularidad, si no corresponde, se lo van a sacar al que esté haciendo las cosas mal. Bien. Vamos con alguna otra consulta. Javi. A ver, hola, amigos. Gran equipo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Roxy. Gran equipo de tu programa. Claro. A todos le dicen lo mismo, Facu. Y cuando viene... No, no sé, yo vengo con ustedes nada más. Yo vengo con ustedes nada más. Solamente... No, los he visto. Los he visto. ¿Puedo leer el mensaje de Roxy? Sí, pero mi corazón está acá. ¡Vamos, carajo! Vamos. ¿Me dejan leer el mensaje de Roxy? Sí, sí, perdón. ¿Nos quiere cortar el momento de amor? Así no se puede. La consulta, sí. Así es muy difícil hacer pavada. Así es muy difícil. Dale, Javier. Perdón, Roxy, te pido disculpas. No es siempre así, pero bueno, vos sabés cómo es esto. Soy madre soltera, tres años de aportes. ¿Me pueden adherir en ANSES a las dos moratorias? Pregunta, ¿quién hace la evaluación socioeconómica cuando tiene 65 años? ¿Puede jubilarse con alguna de estas moratorias? No, las moratorias no te bajan la edad. Simplemente te permiten comprar aportes, así que vas a tener que esperar a los 60. Vos ya por los hijos tenés tres años de aportes. Si por alguno tuviste, tiene una discapacidad o es adoptado, tenés dos años por ese hijo. Y si por alguno cobraste asignación inicial por hijo, tenés tres años por ese hijo. Por otra parte, no se pueden adherir a las dos moratorias al mismo tiempo. Habría que ver qué es lo que te calza para regularizar tus aportes. ¿Por qué? Porque como tenés 55, no vas a llegar porque la moratoria termina en marzo del 25. Entonces, hay que regularizar la situación antes y a los 60, cuando ya tengas todo listo, poder jubilarte. Me da la sensación que están mezclando lo que es la jubilación anticipada que tenés que sí o sí te dar los 30 años de aporte con lo que es la moratoria. No, la gente suele entender que la moratoria vos comprás y te sacás años de encima. En realidad, años de encima para jubilarte. En realidad, lo que te sacás son años de aporte. Claro. La edad está regida por si tuviste un trabajo insalubre, si tenés un retiro transitorio por invalidez o tenés alguna jubilación anticipada. Después, si no, tenés que acceder a los 60 mujeres o a los 65 siendo hombres. Las moratorias no bajan la edad. Las moratorias te permiten comprar aportes. Andrea, me consulta lo siguiente. Sí. Lo dijiste, pero lo reiteramos. Si ya hay alguna certeza del bono y se va a cobrar el bono, digo, ¿cuánto sería si no tenemos bono en la jubilación mínima? 2,34. No puede ser. 2,34. Estábamos por pasar las 300 lucas, ahora estamos 70 lucas casi por debajo. Pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa con el bono. Yo no creo que... No puede no haber bono. No, no. Tu interpretación. Mi interpretación. Personal, no es dato confirmado. Yo no creo que dejen a los jubilados sin bono. Van a... Hay que ver qué es lo que pasa, de cuánto es. Yo no creo que lo dejen. Casi lo dejan sin moratoria. Bueno, está bien, pero eso es una discusión. No, no, casi lo dejan. Digo. Sí, se iba a cortar de manera anticipada. Los van a dejar sin moratoria. Si no la renuevan, los van a dejar sin moratoria el 14 de marzo del 25. Claro. 14 de marzo del 20-25. Exactamente, se termina. Pero bueno, igualmente, a ver, el tema del bono, había una intención de ampliarlo y pasamos directamente a sacarlo. Yo no... Tiene que haber algo en el medio de eso. Tiene que haber algo en el medio o esperemos que den un bono más grande porque si no los jubilados van a quedar al desamparo total con 234.000 pesos. Es menor que la canasta básica total. O sea, estamos hablando debajo de la línea de pobreza. Javi. Acá nos dan un caso de, bueno, una cuestión particular. Mi nombre es Ivana. Trabajé casi siempre en negro y también en dos inmobiliarias que aún están vigentes. Me daban recibo de sueldo y resulta que estaban en negro, para variar las inmobiliarias. Recién me entero hace un año de esta situación. Tengo legal cuatro años de aporte y dos hijos. ¿Hay chance de algo? Dice que existen todavía las inmobiliarias. ¿Puedes reclamar para obtener una jubilación y que los años... Bueno, si existen y te desvinculaste hace un año de esa inmobiliaria, tenés derecho a hacer un reclamo laboral. Habría que ver cuántos años estuviste ahí porque también, obviamente, todos los procesos legales suelen tener un costo. Si vos me decís que estuve seis meses laburando ahí, no tiene sentido. Me decís que estuve 30 años, obviamente, que tiene sentido hacer el reclamo porque es la diferencia entre tener una jubilación buena y tener una jubilación con moratoria, la cual la gente que se jubila con moratoria tiene casi 60 mil pesos algunos de descuento. Entonces, en ese caso, lo que te conviene, si siguen existiendo, ver de hablar, de que te aporten como correspondía y porque ahora con la ley base hay moratorias, hay reconocimiento de aportes, ver de que lo puedan armar y si no, vas a tener que por la vía de reclamo laboral. ¿Te puedo preguntar algo en lo personal, siendo abogado que trabaja tan directamente con las jubilaciones? ¿Vos creés que beneficia esta reforma que se hacen a las leyes laborales? Esto de quitarle el peso de algún tipo de multa en cuanto a los trabajadores no registrados, ¿tu interpretación? Para mí sí, para mí sí. ¿Por qué? Porque no puede ser también así como soy abogado soy pyme, entonces no puede ser que vos vengas, quizás estás empezando hace cinco años, no tenés una pyme grande, viene un empleado que lo estuviste laburando dos años, te hizo un juicio y te fundió. Un juicio. Te pidió una indemnización y te fundió. Pero ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés todo prolijo, ahora no tendrías que tener mucho problema. Las indemnizaciones, la verdad que son, en el caso de que tengas varios años, son lo que corresponde. Sí, también tendría que haber impuestos acordes al tipo de pyme que sos, cantidad de empleados, cantidad de estructura. Bueno, el problema también es ese. Porque si te matan a impuestos y vos no podés tener al empleado en blanco y te perjudica, y también es otro análisis, no solamente lo que te hace el reclamo de la persona que no va a tener regulada. Y también, por ejemplo, para mí una gran herramienta es el cambio del periodo de prueba, la ampliación del periodo de prueba para las pymes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona que entra a trabajar en una multinacional que tiene un equipo de capacitación o tiene otras cuestiones, que una pyme que capaz que capacitar a un trabajador te lleva dos meses. Lo tuviste un mes, lo probaste y ya al otro empieza a correr todo el peso de la ley y te destruye si el trabajador no sirve. Y te diste cuenta de los seis meses. Igualmente yo iba también a esto, ¿no? Si el tema de quitar las multas te va a hacer que vos contrates más gente. Eso es lo que iba a decir. Que es importante quizás tener más cantidad de personal en blanco, trabajando, en regla, de la manera que corresponde. Sí, sí, obviamente. ¿Vos creés que sí? Sí, obviamente. Y además lo que pasaba con estas leyes es que no fomenta la rotación laboral porque te deja fuera todo el mercado también de gente joven. ¿Y en cuánto tiempo se debería ver quizás este cambio que vos estás mencionando, Paco? Yo creo que ya se está viendo. ¿Ya se está viendo? Ya se está viendo. Hay mucha más oferta de empleo, las pymes se están arriesgando más, pero bueno, es algo que se va a ver a largo plazo. O sea, la producción de empleo y de empleo fuerte se ve a largo plazo. Por hoy vamos por muy poquito tiempo. Ricardo. Y, Paco, este beneficio que hay para regularizar a los empleados. Sí. Digo, ¿sabés si hay empresarios que realmente lo han usado, lo han utilizado o todavía está medio ahí en el aire? Mirá, tanto lo que es la parte de la reforma laboral todavía no está reglamentada. Entonces, todavía no se puso en práctica. ¿Por qué? Porque al no haber reglamentación de todas esas cuestiones no se puede poner operativa. Ahora, en lo que es, por ejemplo, moratorias, otra cuestión de los pymes, moratorias fiscales, dijeron que iba a ser una moratoria que te permitía regularizar todo hasta marzo de este año y la realidad es que tenés que poner un montón de hitas de contado. Entonces, no es tanto como es el anuncio si hay que ver después la reglamentación en la letra chica para ver si te conviene o no te conviene. Obviamente, todo lo que es, no pagaste, te dejan pagarlo, aprovechalo. Pero hay que ver cómo financieramente afecta a las pymes. Javito, buen día. Tengo pensión por viudés, ahora cumplí los 60 años y tengo algunos años aportados. En ANSES me dijeron que lo tengo que pagar en una sola cuota de 4 millones de pesos. Es imposible pagar eso que me sugirieron. Entiendo que está hablando de la cuota para acceder a la moratoria para poder jubilarse. ¿Es así? ¿Lo tienen que pagar en una sola cuota 4 millones de pesos? Sí, evidentemente acá el problema es que tu pensión por viudés supera la mínima o no pasás la evaluación socioeconómica por otro motivo. Sea porque tenés gasto de tarjeta de crédito, sea porque tenés un automóvil, sea porque tenés una propiedad. Entonces, como no pasás esa evaluación te hacen pagar lo de una cuota. Lo que se puede probar, la realidad es que la justicia no le está dando mucha pelota, pero lo que se puede probar es hacer un amparo para levantar esa evaluación y que te permitan pagar en cuotas en relación, como si fueras cualquier jubilado que está dentro de esos parámetros de evaluación socioeconómica. Pero bueno, como todo proceso legal es un riesgo, se puede hacer, hay algunos que lo ganamos, algunos que lo perdemos, pero se puede hacer. Javi. Hola, mi mamá falleció en 2021, cobraba su jubilación mínima, me gustaría saber si puedo tramitar para que se le pague a mi papá su pensión. gracias, ¿se puede pasar? Sí, si estaban, a ver, más allá de que estuvieran, por ejemplo, si estaban o no casados, eso es una cuestión independiente, solamente ayuda a la cuestión de la probatoria, si vivían juntos y tenían, por ejemplo, el mismo domicilio en el DNI, tenían servicios compartidos, no sé, uno pagaba el gas y el otro pagaba la televisión, en el mismo domicilio, hijos en común, vos podés juntar una buena cantidad de marco probatorio, sí, se puede tramitar la pensión tranquilamente y no hay plazo para tramitar las pensiones, la gente que quizás la pareja falleció en 2010 y no tramitió la pensión la puede tramitar. Vamos con el último. El último. Dale. Soy colectivo, tengo 32 años de aporte, con 54 años, ¿me puedo jubilar? ¿Los colectiveros tienen anticipada? No, no, le falta y habría que ver si es colectivero, si es chofer de corta distancia, si es de larga distancia y el problema, obviamente, entre los colectivos es de vuelta con los insalubres las certificaciones. Entonces, ver que tenga todas las certificaciones en orden y en base a eso hay que hacer un cálculo y en ese cálculo se determina a qué edad se va a jubilar. Porque tenés 32 años hay que ver si tuviste todos de chofer, entonces, en base a eso se calcula la insalubridad. Bien, muchísimas gracias, Facu. Un adelanto, un pequeño adelanto de lo que vamos a tener a partir de las 11 de la mañana. Vamos a hablar del tema del veto, vamos a hablar del tema de los medicamentos, que fue una bomba esta semana, cómo va a quedar el esquema de medicamentos tanto gratuitos como con descuento de PAMI y cuáles son los requisitos para tramitar que van a tener en cuenta de las 11 de la mañana.